¿Qué es la tuberculosis? Buenos días. Usted es especialista en tuberculosis del CISOL, ¿es correcto? Doctor, este 24, ¿es correcto también? Es la fecha en la que se hace toda una campaña de sensibilización con el propósito de disminuir el índice de personas con tuberculosis en diferentes partes del mundo. ¿Cómo está nuestro país? Bueno, en TV es uno de los temas de salud pública en el cual todavía no mejoramos mucho, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando con mucha intensidad en los últimos años, todavía estamos mal. El Perú junto con Brasil, Bolivia, Haití y México concentran la mayoría de casos en la región de los Américas. ¿Cómo se mide esto? He visto que hay estadísticas que dice, creo que el año pasado, teníamos 100 personas con tuberculosis por cada grupo de 100.000 personas. ¿Es válido este tipo de mediciones? Hay dos formas de medir, ¿no? Cuando uno habla de un número de personas por cada 100.000 habitantes, estamos hablando de una tasa. En este caso, la tasa de incidencia se refiere a los casos nuevos que aparecen por año. En el Perú, aproximadamente casi 31.000 personas tienen anualmente esta enfermedad. La tasa de incidencia a nivel nacional, con este dato, estaría alrededor de 93.000. Y en Lima, estaría alrededor de 170.000. Para que veamos la magnitud de que en Lima. A veces creemos que porque vivimos en la capital somos ajenos o tenemos menos posibilidades de tener la tuberculosis, pero usted nos está diciendo que es casi el doble de nivel de incidencia de lo que tenemos a nivel nacional. Claro, es que Lima, no olvidemos, tiene una alta densidad poblacional, tiene zonas muy antiguas, tiene zonas muy tuberizadas y muy deterioradas, ¿no? Entonces, incremento de población y tuberización casi sinónimo de las condiciones ideales para la tuberculosis, ¿no? Ahora, bueno, entonces eso significa que en el transporte público, en los lugares donde hay conglomeración de gente, uno es más vulnerable a contagiarse de la tuberculosis. Así es, no olvidemos que la tuberculosis se contagia por el aire y viaja por donde viajan los seres humanos en Lima, ¿no es cierto? Entonces, el transporte, los sitios donde hay concentración de gente, son lugares, los mercados, los lugares cerrados, son lugares ideales, ¿no? Todo aquel lugar donde haya concentración poblacional y no haya circulación de aire o no haya posibilidad de ingreso de luz, son las condiciones ideales para la propagación de la enfermedad. Ahora, cuando empiezan a venirse las temporadas frías, si viene el invierno, el otoño, hay muchas personas que dicen que hay que tener las ventanas cerradas. Claro, reaccionamos al revés, ¿no? ¿Y debería ser todo lo contrario? ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar ser víctima de tuberculosis? Lo primero es buscar a las personas que puedan estar portando la enfermedad. La búsqueda es sencilla. Toda persona que tiene tos por más de una o dos semanas debería preguntarse, es posible que tenga tuberculosis, ¿no? Y la forma de salir de dudas es rápido. Es un diagnóstico sencillo, no es un diagnóstico invasivo, es un diagnóstico gratuito que se hace rápidamente en todos los servicios, sea del Ministerio de Salud o del municipio de Lima, en este caso de Isisol, en todos lados la prueba de baciloscopía es gratuita y el diagnóstico es rápido, ¿no? Eso es lo primero. O sea, si una persona tiene tos por más de dos semanas, puede acercarse a cualquier centro de salud y pedir que le hagan la prueba, ver el descarte, al final de cuentas, si tiene o no tuberculosis, ¿y eso no tiene ningún costo? ¿Eso es gratuito? Eso, por ejemplo, es uno de los grandes goles que tiene la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Se ha logrado que todos los sectores hagan la prueba gratuita. ¿Y en cuánto tiempo uno tiene la respuesta a este evaluación? Uno puede detener en 24 o 48 horas. Es rápido. Son dos pruebas que se realizan, entonces uno sale de dudas rápidamente. Y además es una prueba, pues, a diferencia de otras donde hay que pinchar o estar en algo, esta es una prueba indolora porque es la persona que deposita su flema en un vaso y la entrega, ¿no? Entonces es gratuita, no duele, es rápida, no hay pretexto para no hacerlo. Claro, no hay ninguna razón en realidad para no hacerlo. Esa es la primera medida, ¿no? Y la segunda medida ya son medidas en el transporte público, ¿no es cierto? Este es un tema de las autoridades nacionales, metropolitanas, pero también es un tema del empresario, ¿no? El empresario tiene que preocuparse por su personal, hacer esta búsqueda periódica. ¿Por qué? Porque a la larga va a repercutir en el rendimiento de la empresa, va a evitar días perdidos, ¿no? Y la posibilidad de que uno tras otro de sus empleados empiecen a... Sería interesante que las empresas, por ejemplo, hagan que su personal, por lo menos una vez al año, ¿no? Haga ese tipo de descartes. Eso sería saludable. Y como preguntar, usted tiene tos por más de 15 días, no cuesta, lo podría hacer aunque sea una vez por mes, periódicamente a su personal, ¿no? Con esa medida estaríamos disminuyendo el tema de que haya personas que contagian, ¿no? Ahora, las personas que tienen tuberculosis, de inmediato uno se asusta, ¿no? Claro, claro que sí. Tienen tuberculosis, es una enfermedad difícil de curar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hay tratamiento para esto? Claro. Otro de los puntos fuertes de la lucha en el Perú es que el tratamiento es gratuito, ¿no? El tratamiento completo para la tuberculosis es gratuito. Es un tratamiento largo, aproximadamente seis meses, pero es un tratamiento gratuito. Y este tratamiento solo se hace en los establecimientos del Ministerio de Salud y de Salud. Ojo al público, ¿no? Hay que insistirle, no hay tratamiento privado, particular. Eso que yo me trato, la tuberculosis en una clínica, abre las puertas para un mal tratamiento, ¿no? Por norma, el tratamiento solo se hace en los establecimientos del sector público, Ministerio de Salud o de Salud. Explíquenos bien eso porque es muy importante. Hay personas que tienen sus seguros particulares, sus famosos EPS, y entonces dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a un hospital público, a una posta médica, si yo tengo una buena clínica de prestigio donde me puedo tratar? Y resulta que en esa clínica le detectan que tiene tuberculosis. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Por las características del tratamiento, que es un tratamiento largo, diario, que tiene un buen número de medicamentos, y son medicamentos que podrían causar alguna reacción adversa al paciente, la norma señala que solo el tratamiento se hace en los establecimientos públicos, ¿no? Porque ahí hay el personal especializado, hay las garantías de que el medicamento que se le está dando, ¿no? Y sobre todo las observaciones a cualquier circunstancia que pueda presentarse. No hay establecimiento y tampoco hay bolsillo que aguante un tratamiento largo de este tipo. Y eso hay que advertirlo mucho, ¿no? O sea, cuando si van a una clínica a un médico y le dicen, ah, ya tomes estos dos jarabes y vengan el próximo mes para ver cómo realmente no lo está curando. Al contrario, yo creo que por tratar de ayudarlo le puede estar perjudicando, ¿por qué? Porque una tuberculosis mal curada empieza a generar los problemas de la tuberculosis resistente, lo cual no es juego. Una tuberculosis resistente va a requerir otro tipo de fármacos que son mucho más, de mayor complicación en el manejo y de mayor costo. Le pongo un ejemplo. A la TV sensible, el costo persona es más o menos aproximadamente, de todo el tratamiento, alrededor de 40 dólares. El costo de una de las tuberculosis resistentes es más o menos 4 mil dólares. De una de las formas, porque hay otras formas que son mucho más complicadas. A veces se puede decir, no, tiene una tuberculosis leve, así que bueno, vamos a hacer un tratamiento rapidito y lo sacamos del problema, pero en realidad estamos complicándole la salud. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales de alerta para de inmediato acudir a un centro de salud? Mire, el principal síntoma es la tos. A veces hemos banalizado la tos, ¿no? No le prestamos atención porque tenemos tos por todos lados, pero la tos nos está indicando que nuestro sistema respiratorio, vale decir, los pulmones, tienen algo, nos está avisando. Entonces, el principal síntoma es la tos. Entre una o dos semanas de tos, hay que preguntarse siempre, ¿no será TV? Sobre todo en Lima, que es un tema frecuente. En Lima la TV está extendida por todos lados, ¿no? No es... Como viaja con nosotros, no es un tema que esté en este sitio. A veces hay el prejuicio, ¿no? Solo está ubicado en zonas de extrema pobreza. Mentira, ¿no? No respete estratos sociales, económicos. Recordemos una campaña periodística que hubo el año pasado, había casos en la casa de un embajador, en zonas residenciales, ¿no es cierto? Entonces, atraviesa todo Lima, ¿no? Entonces, este es un tema a recordarlo permanentemente, ¿no? No hay discriminación por la TV puede atacar a todas las personas. El primer indicador es la tos. La tos, la tos permanente. Y junto con esto, habría que preguntarse si junto con la tos hay baja de peso, temas de fiebre, tal vez, ¿no? No necesariamente se presenta fiebre, ¿no? No necesariamente. Yo le insistería más bien en la tos porque a veces el razonamiento del ciudadano común y corriente es, ah, tengo que tener todos los síntomas y no en usted, ¿no? Bastaría con que usted tenga tos y podría tener TV, ¿no? Entonces, a veces, ah, pero no tengo tos y no tengo tal cosa, no tengo, y a veces evadimos el tema, ¿no? Es cierto, hay otros síntomas, la baja de peso, la fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el sistema inmunológico, las defensas de las personas. Claro. Las personas que tienen una buena dieta alimenticia, ¿son menos propensos a adquirir la tuberculosis o eso no tiene nada que ver? Tiene que ver en el sentido que estarían mejor protegidas. Pero si hay, digamos, una persona que está permanentemente contagiando, ¿no?, podría adquirirse. Y lo que usted ha tocado es muy importante porque hay un grupo de personas, en el caso de los jóvenes, jóvenes que están en proceso de crecimiento, tienen gran demanda energética, se alimentan mal y empiezan con trabajos extenuantes, ¿no?, muy pesados, entonces hay una sobrecarga de demanda energética y bajan las defensas en ese caso, ¿no? Y ellos son más vulnerables. Claro, hay una propensión a esa edad, ¿no?, pero obviamente ayuda, una alimentación saludable va a ayudar de todas maneras, ¿no? Bien, doctor, ¿qué esperamos para el 24 de este mes respecto de esta campaña de civilización? Mira, hay una serie de actividades que lo que buscan es recordarnos que tenemos que hacer más, ¿no?, que lo que estamos haciendo seguramente tiene mucho esfuerzo, pero podríamos hacer más, autoridades, personal de salud, líderes de opinión y los ciudadanos. El CISOL, desde el 2011, con la gestión de la señora Susana Villarán, se ha comprometido fuertemente en este tema, venimos trabajando el tema, se hace búsqueda periódica de personas tocedoras en nuestros servicios, apoyamos al Ministerio de Salud a sus servicios y en estos días hay una serie de campañas especiales en todos los servicios. Nosotros destacamos dos, una en Punta Hermosa, donde en coordinación con las autoridades locales se va a hacer un pasacalle el mismo día, y otra que durante todo el mes de marzo se viene realizando en este servicio dedicado que tenemos para jóvenes y adolescentes en Lince, ¿no? Ahí hay una campaña permanente también. Doctor, no quiero dejar de preguntarles, los fumadores, porque se dicen que los fumadores tienen también una tendencia a tener una tos casi crónica en algunos casos, ¿son más vulnerables? Podrían ser más vulnerables, pero el tema es que todo tocedor debería preocuparse. Primero, es tuberculosis, ¿no? Y si no es tuberculosis, también, porque podría ser otra enfermedad obstructiva pulmonar, podría ser asma, podría ser, ojalá que no sea así, podría ser un cáncer, ¿no? O otra infección. Entonces, la tos no es un síntoma banal, deberíamos preocuparnos, y felizmente que ahora tenemos pues la tecnología para descartar la tuberculosis, empezar a descartar otros problemas con una radiografía o con una prueba de espirometría, ¿no? Con eso hacemos el diagnóstico del 60 o 70% de otras causas de tos. Bien, doctor, le agradecemos mucho por esta interesante conversación. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Ha sido el doctor Javier Alba, especialista en tuberculosis del CISOL, quien ha estado aquí en nuestros estudios. Le agradecemos por esta conversación y que es una llamada de atención también a todas las familias peruanas. Si es que tenemos en casa a alguien que tiene una tos que ya está durando más de una semana, camino a dos semanas, no perdemos nada yéndonos a un centro de salud, a hacer los descartes pertinentes, y si se detecta el problema, tampoco hay por qué preocuparse, seguir el tratamiento adecuado para erradicar este problema que afecta a un gran número de peruanos en nuestro país.